Música Gracias por estar con nosotros y continuar aquí en Tu Mejor Mañana Hoy nos llena de placer, nos llena de alegría Estar con una persona que nosotros estimamos muchísimo, admiramos Y que queremos mucho, desde hace mucho tiempo nos encontramos con el profesor José Emilio Santiago Buenos días, bienvenido a Tu Mejor Mañana Buenos días Hace mucho que no usted hacía presencia por los medios de comunicación locales Sí, porque ya estoy un poco retirado Porque ya los años, las energías están próximas a distinguirse Y por esa razón ya uno va buscando Yo creo que todavía queda mucha energía y muchos años ¿Tú crees? Sí, claro que sí Bueno, pues Usted se ve todavía fuerte, se ve vigoroso Yo estoy preparado para la revolución todavía Ah, todavía Sí, porque aquí se necesita un cambio radical e intelectual Fruto de una ideología en la sociedad que todavía no ha llegado Sí, pero hay que tener cuidado con el término revolución y cambio radical Porque ya esos métodos antiguos ya no es la revolución que se pensaba Ahora la revolución se hace en las redes sociales, los medios de comunicación se hacen de ideas Ya no de tiros, de gomas, de ese tipo de acciones Sí, pero que en una revolución se dan dos elementos importantes que son el carácter objetivo y el carácter subjetivo El carácter objetivo es que el pueblo está pasando hambre, que hay represión Las necesidades Pero entonces el carácter subjetivo es la conciencia del hombre Cuando nosotros seamos capaces de entrelazar el aspecto objetivo y el subjetivo Entonces vendrá ese cambio radical Así es, pero para ese encuentro se necesita educación Ah, no, eso sí Se necesita una formación, necesita un guía Y hasta que no tengamos eso en el sistema, muy difícil Y una ideología y una doctrina Porque responde todo Todas las conductas del hombre responden a un método A una táctica, a una estrategia Entonces nosotros necesitamos por la educación Un elemento fundamental que es la doctrina y la ideología Para convencer al pueblo de que verdaderamente tiene que hacer esos cambios Y usted piensa, ya para entrar después de este intro ¿Usted piensa que en la República Dominicana se está trabajando, se está orientando Desde las escuelas, desde las universidades con esa visión? No, porque la educación es alienante Los métodos educativos son alienantes Simplemente la gente está siendo educada para servirle al sistema y a la clase dominante La burguesía y la oligarquía en el poder Lo que hacen es que fundan universidades y escuelas ¿Para qué? Para preparar al individuo Prepararlo para que le sirva como peón Para que le sirva como trabajador Pero no para que ellos se concienticen En base a los cambios estructurales Porque mientras usted vaya a una escuela Decirme, mire, de ese libro aprenda esas tres páginas y dígamelo No razona, no le dice, hazme una síntesis Hazme una... Todavía yo estoy pensando en el teorema de Pitágora Que dice que los cuadrados construidos sobre los catetos son iguales Los cuadrados construidos sobre la hipotenusa Y algunas veces dicen, si una recta es perpendicular al plano Todas las rectas serán perpendicular al plano si pasan por su punto de intersección Pero yo no sé lo que estás diciendo Sí, porque enseñan a uno A eso me refiero Mira, aprenda a leer y escribir y ya Entonces, no, no Hazte juicio de valor crítico Por eso las personas duraban Llegaban solamente al tercer grado Porque ahí sabían leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir Ya estaba preparado para integrarse a la sociedad Sí Hoy es 12 de octubre Antes esto era una revolución Ya esto ha ido cambiando Ya los dominicanos están más conscientes De que en la República Dominicana no hay que celebrar Porque muy lejos de que esto fuera un descubrimiento Fue un exterminio Vamos a hablar un poquito de el Día de la Raza Bueno, yo no sé por qué lo han llamado el Día de la Raza O el encuentro entre culturas, descubrimiento de América El Día de la Hispanidad Hay muchos nombres No, yo lo diría que es el Día del Genocidio de América Porque eso fue lo que se dio No di que encuentro entre dos culturas Porque cuál cultura Aquí los españoles lo que trajeron fue la reminiscencia De algunos rasgos culturales de los árabes Porque todos esos juegos que nosotros aprendimos aquí Como el juego a la lleva A pisacolá Al pañuelo A la cantarita Todo eso es de la cultura árabe Y el vals que nosotros heredamos también Que fue sustituido aquí por el merengue Eso es de la cultura árabe Pues fíjate que hasta los norteamericanos Cuando tú cantas Eso es un vals Y si tú ves la criolla, por ejemplo Que esta criolla que canta Fausto Cepeda En un cofre de finísima madera Eso es de los árabes O sea que ni siquiera su cultura nos pudieron traer Cuando llegaron Es que ellos no tenían una cultura Ellos tenían los sustratos lingüísticos Y algunos rasgos Y ellos se unieron en torno a la lengua La lengua castellana Pero ellos trajeron poca cosa aquí Trajeron el mazo, la represión, los fusiles Para exterminar a la raza indígena Pero aquí en la República Dominicana Hasta hace poco recuerde El gran monumento El faro a Colón Un monumento multimillonario Lo que pasa es que Colón también Fue un instrumento de la corona Porque ellos firmaron un acto De convención y de liberación Que se llamaron Las capitulaciones de Santa Fe Que ahí ellos incluso Le otorgaron a Cristóbal Colón El derecho a usar el don Porque no todo el mundo era don La gente no sabe lo que quiere decir don Don quiere decir De origen noble Y no todo el mundo es de origen noble Según la estratificación social Y la realeza En la sociedad De Alemania ¿Qué está pasando con la República Dominicana? A raíz de toda esta mezcla Que no hemos definido todavía Tenemos una cultura bastante rica Pero todavía el dominicano no se siente Identificado como propio Por eso usted ve que muchas veces En otros países No nos identificamos entre sí Lo que pasa es que aquí No nos han dado una historia Si tú lees la historia De Ramón Marrero Aristi Si tú lees la historia De Bernardo Pichardo De José Gabriel García De Moya Pons De todo eso Es una repetición Diríamos De algunos pasajes Que le contaron Pero no es una historia No es una historia Crítica de la realidad Por ejemplo Anteriormente a eso Debo decirte Que aquí dicen Que no Que Colón Descubrió América Aquello Cuanto Por esto y aquello No, no, no Fue un aspecto comercial En ese tiempo Que era 1492 Que el sistema sociopolítico Y económico Que imperaba en el mundo Era el feudalismo Es decir El feudalismo Era la repartición de tierra En feudos Que así se llamaba Entonces Como los turcos Habían cerrado el paso Hacia los países de oriente Como la India Y la China Los países europeos Necesitaban las especies Como los clavos dulces La canela La canela Etcétera ¿Por qué? Porque con eso ellos Cuidaban Las carnes Es decir Como no había Refrigeración La curaban La curaban Exacto No había No había refrigeración Entonces ellos Balsamaban A los animales La carne Entonces Les duraba Cuando ellos Se vieron impedidos De que No podían cruzar Porque los turcos Habían cerrado La ruta terrestre Entonces Empezaron A buscar Otras alternativas En torno al mar Colón Que venía de Génova En Italia Porque ni siquiera Español era Se le acercó A la reina Y le dijo No pero yo Puedo buscar Otra alternativa De llegar Navegando hacia occidente Para llegar Al oriente Entonces Firmaron Lo que se llamó Las capitulaciones De Santa Fe Donde ellos Le daban Muchísimas Prerrogativas A Colón Y él Llegó aquí Pero él no salió Para llegar A América Él salió Para llegar A Oriente La India La China Para Porque la burguesía La recién Burguesía española Necesitaba también Las telas Bonitas Te acuerdas Como hacían Esas crestonas Y todos esos Trajes Sí Bonitos De la burguesía Entonces ya se le estaban Poniendo viejo Y necesitaban Renovar Entonces Colón Llegó aquí Por accidente Incluso Colón murió Pensando que había Llegado A la India Y no aquí Y no América No y no América América Fíjate que se le puso El nombre de América Por Américo Vespucio Porque entonces Él Lo que hacía Era que Pintaba Mapas Entonces La gente decía En Europa La tierra De que habla Américo La tierra De que habla Américo Como no tenía Un nombre Y entonces Por eso Se le puso América En honor A Américo Vespucio Entonces Que te puedo decir Que aquí Nosotros Debiéramos Y yo le serviría De abogado A República Dominicana Y así también Otros abogados Servirían Para poner Una demanda Ante El Tribunal De La Haya Para someter Al Imperio Español Y a la Iglesia Católica Por haber asesinado Más de 50 millones De indígenas En toda América En toda América Sí Porque ellos vinieron Con la Biblia Para concientizar Para evangelizar Evangelizar Sí Y entonces No evangelizaron nada Lo que hicieron Fue que mataron Porque eso era Lo que ellos Habían aprendido En Europa Producto De la Inquisición Fíjate que cuando Francisco Pizarro Llega al Perú Lo primero Que ellos Le hicieron Fue que le entregaron El sacerdote Le entregó A Atahualpa Una Biblia Porque Atahualpa Había tenido Una revuelta Con su hermano Huáscar Y Atahualpa Ganó Y entonces era Más bien El príncipe Cuando él recibió La Biblia Se la puso Al oído Y como la Biblia No hablaba Él Lo que hizo Fue que le estrelló Y entonces Ahí lo agarraron Lo metieron A un cuarto Y pidieron Un rescate Un rescate En oro Porque ellos Lo que andaban Buscando Era oro Hasta donde Diera su mano Lleno El cuarto Donde él estaba Al no poder Encontrar el oro Porque no existía La tecnología Para explotar El oro Lo que hicieron Fue que entonces Lo pusieron Con caballos Amarrados Y lo descuartizaron Lo desmembraron Lo desmembraron Así mismo sucedió También en México Con Cuauhtemoc Y Guatimocín Que lo pusieron En la hoguera Y ahí todavía Esa frase De Cuauhtemoc Cuando Guatimocín Se puso a gritar Cuauhtemoc le replicó Y le dijo ¿Y acaso estoy yo En un lecho de rosas? Es decir que Porque él se ponía A llorar Y esos fueron Los episodios Aquí Anacaona También la ahorcaron Pero por lo menos En lo que es México Perú Quedan vestigios Todavía de esa civilización Claro Pero aquí Les terminaron Fíjate que Enriquillo Sabe que Enriquillo Estaba casado Con Mencía Entonces los españoles Empezaron A irrespetar A Mencía A violar a todos Lo violaron Sexualmente Entonces Ante ese reproche Enriquillo Se sublevó En la montaña De Bauruco De allí Pactó con la iglesia Porque la iglesia Siempre ha sido una puta Pactó con la iglesia ¿Cómo una puta? Bueno Que se vende Al mejor postor Eran otros tiempos No, no Siempre ha vivido En recodo Con la burguesía Y la oligarquía Y el poder Ellos responden A esa conducta Hay que decirle La verdad Al pueblo Ya no se puede Esconder Porque ese Ese crimen Que sucedió Aquí Es un crimen De lexa patria Debieran estar Sometidos Al tribunal De la Haya Para que reivindiquen A América Por todos los daños Que han hecho A nivel De la sociedad ¿Se está Educando La sociedad Dominicana En cultura? No No porque La cultura No es más Que la vivencia De los pueblos No se puede Aquí Mancillar No se puede Importar Una cultura Hay que dejar Que fluya Que el hombre En sí Comete Muchísimos Errores Pero el hombre Es un ser Cultural El hombre Es un ser Religioso No hay que imponerle Aquí se le impone Hasta la creencia En Dios Y nadie ha visto A Dios Es decir Que no podemos A nadie Decirle Mire usted Tiene que confesarse Usted tiene que ir A la iglesia Usted tiene que creer En Dios Pero un niño Necesita orientación Un niño Necesita orientación Así como se protege Cuando nace Que se alimenta Necesita una orientación Para crecer Y no dejarlo Desargar Por eso existe La naturaleza Del conocimiento Que es muy profundo Más allá De la lógica Estos muchachos No han comido No No se han desayunado La naturaleza Del conocimiento Indica que Todos los conocimientos Están ahí En la sociedad Si Así como Las ondas hercianes Y nosotros Estamos hablando En base a ondas Y esas ondas Se disparan Para distintas partes Para llevar La transmisión Así mismo Están los conocimientos Ahí Y nosotros No tenemos que buscarlo Ni siquiera En los libros Si tu profundiza En la lógica Y en la En los conocimientos De la naturaleza La naturaleza Es demasiado Pródiga Los indígenas De aquí Sabían cuando Iban a morir Y ellos tenían Un lugar sagrado Y ellos Iban a ese lugar Se sentaban A esperar la muerte ¿Por qué? Porque nosotros Fíjate que Cuando una persona Está muriendo Pide el suelo Ellos saben Nosotros sabemos Lo que pasa Es que a nivel De nuestro tiempo Hemos ido perdiendo Esas facultades Intelectuales Y ya Uno La gente Los viejos Nuestros viejos De antaño Sabían cuando Iba a llover Fíjate que Los patos Aletean Las hormigas Le nacen alas Y así Sucesivamente Todo el mundo Interpreta la naturaleza Porque eso Es la naturaleza Del conocimiento Si pero A través del tiempo Y está demostrado El hombre Ha sentido La necesidad Siempre De almacenar Conocimiento Y de transmitir Conocimiento Por eso La escritura Por eso La pictografía Por eso Muchas señales Que Y por eso Yo me inclino Hacia una orientación Porque Usted es profesor Usted es catedrático Y usted tiene una guía Estudio Una guía De comportamiento Una guía De pensamiento En base A que A una formación No natural Eso es cierto Lo que pasa Es que los libros Muchas veces Son un instrumento No solamente De concientizar Al hombre Sino también De alienar Al hombre De enajenarlo Mentalmente Porque El hombre Lo que hace Que ponen Los libros A las personas Que simpatizan Por ejemplo Yo escribo Un libro De literatura Y voy a poner A Félix González Con un poema Y tal vez Yo mismo Lo he escrito Pero yo quiero También En esa ontología Poética Destacar Que él fue Un poeta Lo que hay Lo que hay Que destacar Entonces Es Y orientar A que El ser humano Tenga un nivel De criticidad Propio Claro Para que saque Sus conclusiones Fíjate Ramírez Que si tú lees Por ejemplo Un pasaje De la historia Dominicana Que este señor Conquistó Tierra firme Hizo esto Esto Aquello Justificando El apresamiento De Caonabo Si Que incluso Lo llevaba En una embarcación A Caonabo Como un Como un Una presa Un premio Exacto Como un premio Como dice Félix Para España Y entonces Cuando él iba En el barco Pronunció Una frase Que debiera estar En todo El mundo En todos los pueblos Aquí debiera Estar esa frase Y yo exhorto Que ustedes la pongan Que dice Y allí Allá Bombé Primero muerto Que esclavo Se metió El cuchillo Y se tiró Al mar Y eso Tenía dignidad Pero claro Y orgullo Es decir Que nosotros Como dominicanos Debemos ir Reconstruyendo El orgullo Y la dignidad Primero De ser dominicano Porque si tú No tienes orgullo Y dignidad No te puedes llamar Ser dominicano Y como reconstruir Ese orgullo Esa dignidad Cuando en los pueblos No sentimos ese orgullo Porque yo ayer Decía A propósito De que el próximo Día 20 Es el aniversario Del municipio De Tenares Que Tenares Siempre ha mantenido Un orgullo Por su pueblo Sin embargo No hacía Salcedo Que cuando usted sale Y menciona Salcedo Frente a un Salcedese Ni quiere que diga Que es Salcedo Si Pero los pueblos Son los pueblos Y los pueblos Van construyendo Su propia historia A que dicen Tenares Es más desarrollado Que Salcedo Salcedo es más desarrollado Que Villatapie No es así No, no Yo me refiero al orgullo No, no Pero eso Hasta el desarrollo Del orgullo Nosotros debemos Considerar Que todos somos Productos De una alienación De una Enajenación De una Represión Pensanlo Que por ejemplo En el 1605 Y 1606 Que se produjeron Aquí las devastaciones De Osorio Que era El gobernador Y todos Esos habitantes Que estaban En el norte Del país Fueron Devastados Y fueron Cruzados Por aquí Por estos montes Imagínense Tantas mujeres Embarazadas Mujeres con niños Y esto era Estaba En ese tiempo Cubierto Por la flora Y la fauna Y tú sabes Cuantas personas Murieron Y tú sabes Donde fueron A tener Fueron a tener A Sabana Grande Boyá A Guerra Llamasá Todos esos pueblos Y ahí murieron Al igual que Los indígenas Cuando Enriquillo Pactó Con los españoles Fueron Arrastrados Allá También Ese lugar Debiera ser Producto De un exorcismo Porque ahí Si hay Represiones Ahí Si hay Frustraciones En esos sitios Porque después Ellos murieron Sembrando Yuquitas Y bataticas Y murieron De inanición Murieron Del hambre Y los que no Lo persiguieron Todas estas Familias Poderosas Para Sacrificarlo Para quitarle La tierra Es decir Que digo Que hay que Exorcizar A esa parte Por todo El sufrimiento Todas las penurias Que hay En el entorno De nuestro Territorio Nacional Un mensaje Final ¿Cuál sería Un día Como hoy Para los dominicanos Para los estudiantes Los universitarios Los bachilleros Si que Salgamos A protestar Ante ese Genocidio Que se produjo En América Hace 524 Años Y que todavía Como es un Crimen De la exahumanidad Nosotros podemos Llevar a la justicia Al imperio español Que todavía No soyuzco Porque la mayoría De industria De comercio Son de españoles Y de los hoteles Todo Todo es de españoles Aquí Y también Lamentablemente De nuestra iglesia Católica Porque ella debe Responder A mi me gustó Mucho Cuando el papa Vino aquí Juan Pablo II Y besó La tierra Y eso pasó Desapercibido Besó la tierra Y le pidió Perdón A América Por todos Los crímenes Que había Realizado La iglesia Católica Por tal razón Yo le exhorto A la comunidad Tenarense Salcedense En el nordeste Completo Villatapita Como decía Pinocho Villatapiente Para que proteste Porque Los pueblos Deben ser Rebeldes La rebeldía De la juventud Yo simpatizo Con la juventud De hoy Porque es Una juventud Rebelde Una juventud Empoderada Una juventud Que a través De las redes Y de las calles Está protestando Se ha liberado También Hasta del sexo Fíjate que Algunas veces Nosotros vemos Algunas depravaciones Entre comillas Y eso Buscando la liberación Eso no es Que La juventud De hoy Ha perdido Los valores No es mentira Lo que pasa Es que la juventud De hoy Está buscando Lo que nosotros No supimos Buscar La libertad Y si hay Ahora mismo Un lema Que se debe Instaurar En todas las sociedades Que la educación No debe ser Para aumentar El grado De conocimiento Sino Para Buscar Fundamentalmente La libertad Y la felicidad Porque eso Es lo que Debe mover A todo ser humano Por eso Yo aprovecho Esta ocasión Para felicitar A todos los jóvenes Que se han empoderado Buscando esa libertad Y esa felicidad Muy bien Muchas gracias Por habernos acompañado Aquí Oye Pudiéramos hablar Pero tenemos Mucho más contenido Yo quiero venir A filosofar Contigo Vamos Lo voy a evitar Me voy a preparar Primero Porque ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la vida La historia Es dialéctica Si nosotros Hacemos remembranza Hacia atrás Y vemos Por ejemplo Que primeramente Fue una sociedad Primitiva Luego una sociedad Esclavista Luego una sociedad Feudal Luego una sociedad Moderna Luego una sociedad Contemporánea Eso no fue al azar Eso fue producto De la lucha del hombre En la sociedad ¿Entiendes? Y esa dialéctica Nos indica Que nosotros Tenemos que seguir Luchando Para producir Los cambios Que los cambios No se originan Producto Incluso De que si Danilo Medina Quiere producir Un cambio Brincando un charquito No La sociedad Es Claro que si Los cambios Radicales Son producto Incluso De la concientización Del hombre Y de la lucha Del hombre Y de la lucha De clase Pero debe ser Encaminada Por una guía Correcta Porque eso Se puede malinterpretar Y entonces Se puede desvirtuar Todo Hay que tener cuidado Con eso No, no En una revolución Van a morir Mucha gente Eso se van a sacrificar Claro Daño colateral La humanidad Hay que chapearla Muera quien muera Sálvese quien se salve Profesor, gracias Sí, es un placer Lo voy a invitar de nuevo Siempre Estamos a la hora